Más de 500 mil personas de diversas entidades de México y otros países visitarán en Guanajuato durante la 17ª edición del Festival Internacional del Globo, que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre. En conferencia de prensa, la directora general del Festival Internacional, Escandra Salim, explicó que desde su inicio este evento fue concebido como un producto turístico, sin embargo, nadie imaginó que se convertiría en el gran fenómeno que es hoy. No solo tiene impacto social y económico extraordinarios, además se ha convertido en un símbolo de unidad, igualdad y libertad en el mundo. Grandes cosas suceden en México. En el Festival, esperamos impacientes por compartir cada año con todos aquellos dispuestos a descubrir los tesoros de México, su gente, el olor de la tierra y un paisaje único. Considerado el más importante de México y entre los mejores del mundo en este ámbito, en esta edición participarán pilotos de 23 países y volarán con 200 globos aerostáticos, de los cuales 25 serán figuras especiales. Estaremos viendo un México en armonía, un México que se está uniendo en torno a los globos y que durante esas épocas estará siendo feliz y estará siendo muy contento. El Festival Internacional del Globo 2018 contará además con la presencia de artistas como Los Ángeles Azules, Cinco y Galantis, quienes amenizarán las noches mágicas. Con información de Iván Santiago e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.